Adelante. Permiso. Adelante. Ya estamos aquí. Mira mami, esta es la muchacha que nos va a hacer lo de la... Estamos aquí para lo de la esquela de la señorita. Primero que nada, les quiero dar de verdad el pésame por la muerte de su madre. No, no, no fue mi madre, fue la de ella. Mi suegra. Bueno, para mí era también como una madre, una madre política. Aunque yo no sé por qué la gente le dice a la suegra madre política, porque la política a uno no le gusta, es como si la... Ay, ay, papi, vamos a dejar eso y vamos a hacer su esquela. Sí, sí, vamos a lo que vamos, señorita. Bueno, ya yo le había dicho, yo quiero para mi suegra lo mejor, la mejor esquela que usted tenga ahí, lo mejor. No es que a ti me imprecio que yo le pago lo que sea. ¿Cómo está eso? Bueno, en nuestra entrevista previa que hicimos por teléfono, habíamos acordado que iba a ser una página lo más completa posible. Le hemos puesto una foto, el poema preferido de su suegra, su nombre, año en que nace, año en que fallece, y el sentido de recordatorio, la página quedaría así. Mira qué cosa más bonita, mami. Ay, qué lindo, papi, qué detalle con mi madre, gracias. No te preocupes, mi vida, para tu mamá lo que sea, para mi suegra lo que sea, que era la mujer más generosa que había en el mundo. Dígame cuánto le tengo que pagar, que ahora mismo le hago el cheque. Dígame, lo dice... Estamos hablando de 750 dólares. Bueno, eh... Generosa, generosa, lo que se dice generosa, la vieja no era. Eso era más bien de puertas para afuera. Pero de puertas para adentro era muy tacaña, muy... Ay, ¿cómo tú vas a decir eso de mi madre? ¡Respeta su memoria! No, 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 si yo respeto la memoria. Lo que pasa es que quiero decirle a la señorita de cómo era la vieja en sí. La vieja era un poco tacaña, era... De generosa nada. Imagínese que le decíamos la mamá Rex. Tú le pedías dinero y se le ponían los bracitos así como un dinosaurio. Ahora, si se cayó una moneda al piso, la vieja se tiraba de plancha, de plancha completa. Dígame una cosa, señorita. Usted no tiene una cosa más económica. Vaya, que sea vistosa igual, pero un poquito más económica. Bueno, es que de ese cuente hemos puesto una foto en alta definición. Olvídate de la foto. Olvídate de la foto que la vieja no era fotogénica. Bueno, más bien se pasaba la vida quejándose. No me tiren fotos, que tengo cabeza de perro. Eso decía la vieja. Estamos hablando que sin la foto quedaría su nombre, año en que nace, año en que fallece. El sentido es recordatorio. Y bueno, y el poema. Aquí está el poema. Mira, se quedaría así. 250 dólares. Naborí. ¿Cómo? El indio Naborí. Es que ella tenía lo del campo que le corría por la sangre. Esa mujer oía un gallo cantar por la mañana y ya le entraban unas ganas de trabajar increíbles. Se ponía a escoger arroba, picar el jabón amarillo para servir ropa, lo que sea. Así que olvídate de lo de Neruda, que ella ni conocía a Neruda ni nada de eso. Estamos hablando entonces que si le quitamos el poema y lo que hacemos es que dejamos el nombre, el año en que nace, año en que fallece y el sentido es recordatorio de la familia. Así que dice, nunca la olvidarán. Eso. ¿Y cuánto sería eso? Estamos hablando que esto nos sale en 70 dólares. Familiares y amigos nunca lo recordarán. Eso es relativo. No, no, pero como tú vas a decir eso, tú sabes lo que significaba mami para la familia. Eso, lo que significaba, lo que significaba la vieja. Eso está ahora en pasado. Ya eso, imagínese usted. Ahora, porque se acaba de morir la primera semana bien, todo el mundo llorándola. Pero nada más venga el viernes de la semana que viene, todo el mundo se pone a pensar en la cerveza, en el puerco, en el tamal, que te lo digo yo que es así. Señorita, usted no tendrá esquelas normales, las de periódico, una esquelita normal. Sí, 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 claro, claro, tenemos esquela de periódico. ¿Y cómo sale eso? Eso sale la palabra 5 dólares. Bueno, entonces póngame una que diga Inés ha muerto. Inés ha muerto, Inés ha muerto, serían entonces cuatro palabras que serían un total de 20 dólares. No, no, cuatro palabras no, Inés ha muerto, Inés ha muerto. Ah. Inés ha muerto. Inés ha muerto. Inés ha muerto. Sí. Bueno, estamos hablando entonces que quedaría así y sería 15 dólares. Júntamelo. ¿Qué? Pégamelo todo, todo en uno, todo en una sola. Inés ha muerto junto. Inés ha muerto. Quedaría así y son 5 dólares. Eso es lo que yo tengo, 5 dólares le doy. Aquí tiene una palabrita que era lo que nosotros necesitamos. No, eres un tacaño. ¿Pero por qué es tacaño, mami? Pero mira eso. Eso es sencillez. La mamá de ella era sobre todo una mujer sencilla. ¿Para qué tanto poema y para qué tanta cosa? No. Una sola palabra. No, sencillo eres tú y tacaño. Inés ha muerto. No se necesita jolita. Oye, es que las mujeres todas son jolita. Yo he visto gente tacaña. Pero ¿dónde llegó este hombre? No ha llegado nadie. un siempre. Un like.